El único punto del mundo que atrajo con su encanto a piratas, científicos y soñadores. Galápagos. Cuando Darwin llegó a estas islas y formuló la teoría de la evolución, no se imaginó lo que iba a encontrar. Contemplar la vida como hace miles de años, en uno de los sitios más pristinos del planeta, es posible. Un santuario marino con la mayor biomasa de tiburones y especies únicas en el mundo, te permite contemplar la naturaleza en su máximo esplendor. En este lugar no hay superioridad de la especie humana ni animal, porque evolucionan y se toman armónicamente cada rincón. En la mitad del mundo, el océano Pacífico se ilumina con la existencia. Nadar en medio de tiburones e iguanas, caminar de cerca con tortugas gigantes y lobos marinos, y a cada paso admirar la vida, es sumergirse en un viaje de ensueños. En los rincones menos pensados, y en los silencios necesarios, se origina la vida, sin miedo ni temores. En Galápagos, la vida surge en cualquier lugar.